Bienvenidos una vez más a una nueva edición de resúmenes explosivos, donde estaré hablando de lo acontecido en el Impact Wrestling del 25 de mayo del año 2023. Si quieres que siga subiendo más contenido, necesito de tu apoyo. Así que deja tu like, comparte el video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo que suba al canal. Iniciamos este episodio de Impact Wrestling con el combate entre Chris Saban contra Mike Bailey. Como Chris Saban se puso en el camino del campeonato de la División X, que mejor que probarse con uno de los mejores campeones de los últimos tiempos que ha tenido ese campeonato para recuperar terreno. Desde que se anunció esta lucha, sabía que iba a ser un combatazo, y no me equivoqué al pensar eso, ya que fue una locura de lucha. Los dos lo dieron absolutamente todo para entregarnos una lucha fantástica de principio a fin. Fue un combate muy fluido, dinámico y con mucho drama, ya que en muchas ocasiones no sabíamos quién iba a llevarse la victoria. Desde mi punto de vista, creo que esta ha sido la mejor lucha de la semana. Los dos dejaron la vara bastante alta. Si no vieron este combate, yo se los recomiendo al 100%, pero como dicen, solo debe haber un solo ganador, y ese fue Chris Saban, luego de una lucha bastante buena ante Mike Bailey. El siguiente combate fue el combate en parejas entre Kenny Kings y Sheldon Gene, quienes se enfrentaron a Decay, Black Taurus y Crazy Steve. Esta fue una lucha de relleno, pero como es bien sabido, en Impact Wrestling se priorizan las luchas sobre los segmentos y promos, así que a pesar de ser una lucha de relleno, se le dio el tiempo prudente a la lucha para que los dos equipos pudieran lucirse. Además, en esta lucha se encontraba Nick Aldis en la mesa de comentarista observando a Kenny Kings, a quien se enfrentará en el próximo Paypal View de Impact celebrado este viernes. Al final, el equipo de Kenny Kings y Sheldon Gene lograron llevarse la victoria con un poco de ilegalidad. Después del combate, Kenny King le lanzó unos improperios a Nick Aldis, por lo que Nick Aldis le dice que si quiere, él le puede dar un poco de lo que le dará el viernes a su amigo. Entonces Sheldon Gene baja del ring y es neutralizado por Nick Aldis. Al Nick Aldis subir al ring, Kenny King huyó. Seguimos con una lucha femenina entre la mitad de las campeonas knockout en parejas, Tyler White vs Jessica. Y esto fue un squash que sinceramente me sorprendió. Taylor White venció sin problemas a Jessica y eso yo no me lo esperaba. Después del combate, las campeonas atacaron a Jessica, pero en la pantalla apareció un reloj de arena. De repente salió Corning Rush, la cual se deshizo de las villanas para salvar a Jessica. Y para los que no conocen a Corning, es Rosemary, pero sin su estilo gótico. Continuamos con la lucha entre Angels, quien vino acompañado de sus amigos de Design para enfrentarse a Ritzwan, el cual vino acompañado de Sammy Callihan. La lucha estuvo decente, los dos cumplieron bastante bien. El combate tuvo sus momentos destacados, sobre todo por parte de Ritzwan, el cual fue el que controló la lucha la mayor parte del tiempo. Por ese motivo los muchachos de Design tuvieron que involucrarse en la lucha de vez en cuando, distrayendo a Ritzwan. Pero a pesar de todas esas distracciones, al final Ritzwan prevaleció y logró llevarse la victoria. Después del combate, los miembros de Design atacaron a Ritzwan como también a Sammy Callihan. Por eso este último buscó un bate de béisbol, pero al tener la desventaja numérica, los muchachos de Design tomaron las riendas rápidamente. Y al final, Diner atacó a Sammy Callihan con el bate de béisbol. Mientras tanto, en backstage, Matcha Slamavish y Killer Kelly se estaban dando de puñetazos en backstage, y la que mejor quedó parada fue Matcha Slamavish. Luego tuvimos otro combate femenino entre Alicia Edwards enfrentándose a Jordan Grace. Al igual que el otro combate femenino, este también fue un squash. Es lamentable que Impact le haya dado tan poco tiempo a su división knockout en este episodio. Y eso es algo bastante raro. Así llegamos a la lucha main event de este show. La lucha entre John Skyler, quien vino acompañado de Brian Myers, contra una de la mitad de los campeones en parejas, Chris Bay, quien llegó acompañado de Ace Austin. Otro combate decente. Fue muy similar al que tuvieron Jason Hodge y Ace Austin la semana pasada. Inclusive trataron de replicar el mismo final. Pero esta vez Chris Bay ya se sabía el truco de Brian Myers, por lo que no cayó en su trampa. Y este atacó a Brian Myers antes de que él lo hiciera, para luego llevarse la victoria. El show finalizó con el campeón mundial de Impact, Steve Macklin, el cual vino a hablar de su rival PCO. PCO se encuentra lesionado, por eso Steve Macklin llama a Champagne Singh y ya será al ring, para que estos les den una lista de posibles reemplazos para PCO. Pero si no logra hablar, ya que el público no se lo permitió. Entonces llegó Scott de Amor, el cual dice que Steve Macklin aún no ha demostrado ser el campeón que Impact Wrestling necesita. Steve Macklin le responde que en Rebellion ya él lo demostró, y Scott de Amor le faltó el respeto. Así que Scott de Amor le promete que si gana limpiamente en el próximo Paypal View, él le va a entregar el campeonato respetuosamente. Además le dice que no buscará un reemplazo para PCO. Entonces se apagan las luces y aparece PCO, el cual ataca a todos los villanos, quedándose con el ring y con el campeonato en sus manos. Y de esta manera concluyó el show. Ahora hablemos de lo malo y lo bueno de este show. Entre las cosas malas, el combate entre Taylor White vs Jessica. Literalmente fue un squash, aunque al menos fue rápido y no nos hicieron perder tiempo. Eso se agradece. También la lucha de Jordan Grace vs Alicia Edwards. Esto fue un squash, no hay más nada que agregar. Entre las cosas buenas, el combate de Chris Sabin vs Mike Bailey. Esta fue una lucha digna de un Paypal View en un show semanal. Los dos demostraron tener una excelente química. Mi puntuación para este Impact Wrestling es un 4. Fue un show que tuvo un inicio muy entretenido con esa lucha entre Chris Sabin vs Mike Bailey. Pero poco a poco el show empezó a decaer hasta llegar al final. Un final un tanto meh. Además las féminas en este show fueron muy maltratadas. En los comentarios dejen su puntuación y opinión del show. En la descripción dejo mis redes sociales donde pueden seguirme, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Si quieres apoyarme puedes hacerlo convirtiéndote en miembro del canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.